Ya saben cómo es Ángel Pantera, aquí estamos empezando a donde deberíamos de empezar, vean nomás En la parte trasera del Nahual Y ahorita vamos a entrar de lleno al baile de las Witch Fest, Festival, en el Museo del Anime Vamos a entrar de lleno al baile de las Witch Fest, Festival, en el Museo del Anime Vamos a entrar de lleno al baile de las Witch Fest, Festival, en el Museo del Anime Este es el Nahual, ¿cómo lo ven? Vamos a entrar de lleno al baile de las Witch Fest, Festival, en el Museo del Anime Como ya les habíamos dicho, este festival es un festival pagano, quiere decir que está muy pegado a la tierra Y las danzas que aquí se exponen son danzas exóticas Me parece que son con tendencia árabe Pero es una como representación digamos de las Xen, bailándole a la tierra, a la madre tierra Y a los poderes de la naturaleza Se antoja bailar La gente está bailando La gente está bailando La gente está bailando Y a los poderes de la naturaleza Y a los poderes de la naturaleza La gente está bailando Estas danzas son las que inauguran el festival del Lux Fest Que va a estar en la ciudad de Querétaro durante 15 días Van a tener exposiciones de pintura, de escultura, de arte Todo relacionado con el arte pagano La adoración de la Madre Tierra Los poderes mágicos de la naturaleza Y de la mujer como diosa, creadora de vida Es muy árabe la onda, pero sí se ve interesante Están con sus sables árabes Vamos a ver cuál es el ritual que están haciendo ahora Seguramente es romper el invierno e iniciar la primavera La simbología pagana de este ritual Es un baile ritual La simbología pagana de este ritual Como ven Así como los bailes mexicanos donde bailan con el vaso Aquí están bailando con el sable en la cabeza Como ven Un equilibrio perfecto de las bailarinas En los países árabes, las mujeres con abdomen un poco protuberante Digamos barrigoncitas Son las más cotizadas Así que aquí pueden ustedes darse cuenta que las mexicanas verdaderamente tenemos mucho pegue en los países árabes Porque somos el prototipo de la mujer fértil Así que las anoréxicas y bulímicas aquí como que no van Bello el baile, ¿verdad? El grupo de danza Huari Más tarde voy a entrevistar a la directora y algunas de las integrantes del grupo Huari, preciosas Vean nada más qué belleza de baile Guau Exóticas, sensuales, provocativas Poderosas 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 Qué bonitas, ¿verdad? Tienen un maquillaje muy, muy exótico. Ad hoc a la ocasión. El movimiento de caderas es muy... Miren qué belleza. Y ese es el llamado a la naturaleza que hacen las mujeres en los países árabes. El grupo Wari es un grupo muy exótico, como se dan cuenta. Y pues tienen la representación de las mujeres en el Xenfest, del museo, del anime, de las ánimas y de las leyendas de Querétaro.